Hoy iniciaremos desde el centro de la ciudad, Zona 1. Hoy vamos a hacer nuestra aventura en el centro de la ciudad. Era algo tarde y decidimos pasar frente a algunos lugares interesantes de la Zona 1. Desde que estaba tarde decidimos pasar a algunos lugares interesantes. El Palacio Nacional. Este fue inaugurado el 10 de noviembre de 1943 por el entonces Presidente General Jorge Ubico. Este es el Palacio Royal. Fue inaugurado en el 10 de diciembre de 1943. Fue bajo el Presidente General Jorge Ubico. Luego continuamos nuestro camino por algunas calles de la ciudad en camino a Paseo Cayala. Ahora vamos a hacer nuestro camino a Cayala. También pasamos frente a la ciudad de los deportes. We later pass through Ciudad de Deportes or the City of Sports. ¡Gracias! 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 Pasando justo al lado del Estadio del Ejército me vino a la memoria, que allí ponían una feria que se llama Playland Park. Y por lo que veo, aún nacen creyendo cada año. Pasando por aquí, vimos lo que era un parque de Playland Park. Está en el estadio militar. Pasando por allí. Pasando por acá. Llegamos a Paseo Cayala. Av installed to Cayala. Esta es un área muy entretenida, donde hay muchísimas cosas para hacer, como por ejemplo, el cine, hay algunos bares. También cuentan con oficinas. Este lugar ha crecido muchísimo. Acá hay apartamentos, hay casas e incluso hay hoteles y muchas tiendas para ir de shopping. No solo es un sitio de negocio, pero la gente vive aquí, en apartamentos y incluso ven aquí en hoteles. El concepto de este lugar ha sido muy popular. Ha crecido tanto que el día de hoy es conocido como el Condado Cayala. En Guatemala, este es conocido como uno de los lugares más populares que vas a ir. Cuentan con una variedad muy amplia de restaurantes para todos los gustos, incluso también tienen de las cadenas conocidas de restaurantes rápidos. La otra buena cosa de esto es que no solo tienen restaurantes, pero tienen una variedad de variedad para todos los gustos. Y incluso tienen muy famosas fast food joints. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.